... Y aquí de acá... ... ¡ anatomy que digas este rojo el sitio que saldrá a zoom Un LED de裂intal no va a nerviar ... ... ... ... YOUR AL 사고 ... Están enamorados... Nos van a visitar, amigos Sí ¿Vamos a hacer ? Sus padrinos, sus padrinos de boda, yo les doy el anillo, y los refrescos, y las órbitas. Yo les traigo una de voltajes, y les digo, no mames. De voltajes, de voltajes, díselo de la palabra. ¿Dónde te la ayudan esas mías? Ay, qué grosero, con esto no hace falta. Por lo menos en Astito van a encontrar la frente. Pero creo que no soy la única Forba a los armas de protectores de frente A parte de que puedo yo creer en el sistema de actividad A ver si yo estaba quedando con confinión ¿Desde cuando se aman ustedes todos? ¿Desde cuando se aman? ¡Ahhh! 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 ¡Desde que ya se me hacía! ¡Desde las dos y media! ¡Desde que ya se me hacía y ya me estaba pretendiendo desde el estómago de mi! ¡Ahhh! 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 ¡Dala! ¡Tengo acá lakes! ¡Quítatelo! ¡C constantly! ¡Qué raro! ¡Ugh! ¡Es muy rico! ¡Les he contado! ¡¿Qué raro?! ¡Ahhh! ¿Ustedes no? ¡Ustedes no! ¡Ah! ¡No me dijo que sí! ¿Cuál tiene el bargarito? ¿Un veintispo? ¡Uy! Un poquito... ¡Veintispo! ¡Que se vence! ¡Ja, ja! ¡Allá va! ¡Beso! 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 ¿Qué te escondieron? 10 minutos de pánico, 10 minutos de desmadre y 10 minutos de reclamar nuestro pinche regalo de... Oigan, yo no entradio mi quebrito No, pero te regalo la letrada otra vez, para que vengas ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Amiga! ¡Yo tengo el bienvenido! ¡Aquí está!